Llegó un momento en que la vi con ropa muy urbana, que no me disgusta, no hay nada de malo que una salsera o una salsera urbana, pero era muy casual, era de ropa muy fácil de encontrar en cualquier lugar. La yaja tiene su lado relax también, a veces glamorosa y otras, bueno, mejor que el diseñador Alex Segura nos lo explique. Por el tema de cuarentena también está cómoda en casa, pero he visto unas sesiones de fotos con las botas altas, los shorts de jean, las blusas estas que le encanta a ella atar, marcar la cintura porque de verdad tiene una buena figura, entonces ha mejorado de figura muchísimo. Y esto últimamente la vemos así. Lo que pasa es que Yajaira tiene muy buenas piernas y además ella no es muy alta, pero sí tiene la proporción de largo de piernas con cintura y ya sabemos que parte de su cuerpo es la más llamativa. Por más que esté en cuarentena, la yaja no pierde la coquetería, el toto bien puesto y por ende bien meneado. Entonces cuando ella usa estos shorts cortísimos, ¿no? Medios cacheteros o así, este, con las botas pues lucen mucho, mucho mejor en figura. Unos zapatillas que están muy de moda, con las suelas altas, ¿no? Este, mira, a mí me gusta verla en todo caso cuando está en sus momentos casuales de casa. Si tú me dices si algún día ella podría presentarse así, no estoy seguro de eso y no me gustaría verlo porque de verdad este es un look para estar urbana de verdad con tus amigos. Y estos son los yaja looks, edición Rusia 2020. A veces ha exagerado con algunas prendas deportivas. Aunque la vemos a veces en unas fachas. Hay cosas que el seat usa como que son muy, no sé cómo explicarlas, pero de un corte no muy bonito para ella. No tan femenina. Es que es como que se lo dan en cualquier talla, en cualquier color y ella se lo pone. Y eso hay que cuidar. ¿Y ese sombrerito te gusta? A mí no me gustan los chullos en ella, pero a ella le gusta porque tiene muchos outfits en sus redes con el corrito este tejido de lana. Y siempre con sus cadenitas. Siempre tiene el accesorio perfecto, sin necesidad de exagerarlo. Yo creo que está siendo asesorada por ella misma.